Buenas tardes Don Julián Vine a hacerle una visita Permiso vengo a buscar Pa' casarme con su hija Yo quiero que usted comprenda Que estoy realmente apurado A su hija yo la quiero Por ahí estoy de remate Pero si usted me la niega Yo la prometo, unión Me la llevo como quiera Ya yo no puedo aguantar Como sin permiso unión Su niña me voy a llevar Me la voy a llevar Sí, sí, sí Me la voy a llevar Como quiera él Como sin permiso Me la voy a llevar Quiero que comprenda Que estoy apurado Estoy mentira Que la vi, me quedé enamorado Y afición Me la voy a llevar Me la voy a llevar Como quiera él Como sin permiso Me la voy a llevar Si usted me la niega Oiga, va un Julián Me la llevo para un rincón La voy a secuestrar O la buena o la mala Y ella de aquí Me la voy a llevar Me la voy a llevar Se le va Como sin permiso Me la voy a llevar Coge Coge Me la voy a llevar, me la voy a llevar, como sin permiso, me la voy a llevar Como sin papeles y su consentimiento, a esa niña la quiero yo pa' poderme contento Me la voy a llevar, me la voy a llevar, como sin permiso, me la voy a llevar Si usted me la niega, oiga don Julián, me la llevo para un rincón La voy a apretar, la voy a agarrar, me la voy a llevar Me la voy a llevar, me la voy a llevar, como sin permiso, me la voy a llevar Ay mi María, ay mi María Yo a usted le digo Julián, su niña es la vida mía Ay mi María, ay mi María Ay que yo la quiero por la noche, y también por el día Ay mi María, ay mi María María, ay mi María Yo a usted le digo Julián, su niña es la vida mía Ay mi María, ay mi María Yo la quiero por la noche, y también por el día Ay mi María, ay mi María Yo la quiero por la noche, y también por el día